Ya estamos en cuaresma, sí, 40 días de preparación a la Pascua, a la Semana Mayor, a la Semana Santa, como la quieras llamar. Pero debemos llegar distintos y purificados a estas grandes fiestas. El Evangelio de San Lucas, capítulo 9, nos ilumina. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Guardemos sobre todo dos frases de este bellísimo Evangelio. La primera frase es aquella, El que quiera seguirme, tome su cruz. Todo día trae su pequeña o grande cruz. La vida en sí misma es casi una cruz que hay que llevar en este camino de la existencia. Pero hay dos maneras de llevar la cruz. La una es arrastrándola, pero maldiciendo, arrastrándola como una condena, como algo que yo no quería, como algo que me estorba, me fastidia, me aplasta. O bien llevarla como Jesús, que no lo arrastró, sino que la abrazó y la llevó como compañera hasta subir al Gólgota. Que supo hacer de la cruz una muestra de amor. Porque, dice San Pablo, nadie tiene amor mayor que el que da la vida por los que ama. Y en otro lugar nos dice, y en la muerte de cruz. Por eso entonces nosotros tomemos la cruz de cada día. No maldigamos tanto de la vida. Sepamos asumir los problemas, las dificultades, pero llevémoslas con valentía. Y la segunda frase que vale la pena resaltar es una que ha hecho grandes santos. El primero de ellos, San Ignacio de Loyola. ¿De qué le sirve a uno conquistar el mundo si pierde su vida? Por eso entonces no se trata de tener muchas cosas, de tener mucha fama, de ser muy reconocido, de tener, entre comillas, éxito en la vida o en el mundo. Sino de saber que lo poco o lo mucho que hacemos, está siempre enmarcado en el amor para amar como Jesús. Señor, hazme entender que el tesoro más grande eres tú, que lo que yo debo luchar para conquistar eres tú. El Señor te acompaña en esta cuaresma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!